Hola mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, bendecidas vacaciones, ya las que se vinieron. Pues aquí ando, miren, comenzando a lavar los trastes. Tengo bastantes trastes que se me juntaron. Pues, ¿qué estuve haciendo? Descansándome en estos días. Justo mis hijos ya salieron de vacaciones, pero me quise dar por lo menos unos días. Unos días de relajación, de estar tranquila, pero pues, obvio, por supuesto, haciendo mi quehacer, chicas. Ya saben que aunque uno aparentemente sienta que no hace mucha limpieza, pero entre la comida, desayunos, entre la cena, entre barrer, trapear, tender camas, pues, quieras o no, ahí ya se hace quehacer, ¿no? Pero esos son como los deberes del día a día. Entonces, pues bueno, aquí ando lavando mis trastes. Y pues bueno, ahora sí ya voy a estar más activa, chicas. Ya voy a estar más seguido, me estarán viendo más seguido con estas rutinas de limpieza, porque pues me han dejado muchos comentarios por ahí que extrañan ver videos de limpieza, que extrañan verme diario. Y pues por muchas cuestiones, sobre todo familiares, pues más que nada por la parte de mi esposo. Y sí, unas cuestiones ahí, pues no tenía mucho tiempo yo como de estar haciendo, grabándoles video, ¿va? Pues ya por aquí tengo mi lavadero limpio, mis trastes ya también están limpios. Entonces, bueno, me los voy a llevar a directamente a la cocina alzar. Pero antes de cualquier cosa, tengo que darle aquí una recogidita también a la cocina. Este, ya es un poquito tardecito, ya bajó por lo menos la intensidad del calor. Entonces, este, pues aquí, pues dándole una recogida al mueble, pues ya ven que cuando uno cocina, pues inevitablemente se hace como, de nuevo, ¿no? Como el desorden. Entonces, bueno, ya voy a comenzar a alzar mis trastecitos. Y este, también, eh, voy a darle, pues una limpiadita aquí a la mesa del comedor, por supuesto, para que este me amanezca al día siguiente y por lo menos la cocina ya limpia, para que no haya tantas moscas. Y hablando de moscas, fíjense, chicas, que he tenido bastantes moscas. Y no entiendo por qué. Este, pero bueno. Eh, yo, este, nada más estoy cuidando a mis mascotas. En cuanto hacen, pues ya saben, sus necesidades. Voy, corro y limpio. Entonces, no sé. También, este, pues bueno. Voy a estar viendo ahí algo, remedios caseros, pues para evitarlas. Si usted está subiendo este video, pues déjeme un comentario de cómo acabar con las moscas. Ay, no, es que para mí las moscas, tener moscas, no sé, se me hace como de suciedad, pero, eh, pues no. No, no, no tengo tan sucio y tengo muchas más, este, moscas. Pero también yo creo que inclusive es por, pues por los perritos, ¿no? Ahí, este, tengo a mis mascotas. Y luego también tengo en la parte de allá afuera, en el patio, un, una caja de plástico donde ahí yo tiro los restos de cáscaras, de vegetales, de frutas y comida orgánica para que se me haga como una especie de composta y ya cuando se me hace la composta, eh, la reparto a, a, a todas mis plantas. También pudiera ser esa, esa cuestión. Y pues bueno, este, este es otro cachito de video, eh, que de al día siguiente. Entonces aquí, en este día, pues me tocó darle su buena friega a la estufa. Está bastante, bastante sucia porque, pues coincidió en esta semana, eh, que nada más era cocinar y, órale, a estar haciendo muchas cosas, pero, eh, haciéndole, pues, pues, este, unas cositas por allá en, en la casa, en la casa de, de, de mi cuñado. Estaba por allá ayudándole a unas cuestiones a mi suegra. Entonces era nomás como de venir aquí a la casa, cocinar y tal cual. Se quedaban las cosas y irme para allá. Pues bueno, entonces ahí ando por acá, este, dándole su lavada a la estufa. Hasta eso que, que fíjense que justo estaba viendo en mis videos que ya tengo un año, un año precisamente con mi estufa. Hace un año compré mi estufa, entonces, este, eh, y, y, pues miren, todavía se sigue viendo bonita. Este, se mueve mucho, pero fíjense que estaba viendo que no se, como que, a, yo creo que se le ha de haber caído el pedacito como de cartón que le pongo en la patita para que no se mueva tanto. Entonces, este, pues bueno, estoy aquí, eh, ya voy a estar más activa, chicas. Entonces, para las que les gusta ver rutinas de limpieza, pues, aquí ya voy a estar más presente. Así que espero recibir el apoyo de ustedes de nuevo. Y, pues, este, fíjense que lo que a menú me gusta de lavar mi estufa es lavar las parrillas. Están bien pesadas, pero hasta eso que, eh, que todavía las mantengo bonitas, eh. Todavía no están, este, ¿cómo se les llama? Con costras de mugre, con cochambre. Todavía no tienen cochambre, este, porque yo, yo, a mí me gusta lavar la estufa, pero, pues, en esta ocasión no tengo, pero yo lavo mi estufa con jabón sote. Entonces, este, siento que el jabón sote le quita muy bien la grasa a, a, sobre todo a los quemadores y a las parrillas. Y, además, con una buena, una buena mano, una buena mano y queda la estufa bien limpiecita. Entonces, pues, nada. Eh, fue, creo que, eh, siento que, que hice mucho, mucha limpieza en este video. Pero, este, ya en edición y en cámara rápida, pues, eh, se, se tornó a tan solo 14 minutos. Entonces, pues, bueno. Este, este. Aquí, miren, echándole muchas ganas. Este, cuéntenme, ¿qué tal sus vacaciones? Este, pues, yo, ya, o sea, ya pedía gritos, de verdad, que mis hijos ya salieran de vacaciones. Simplemente el hecho de no levantarme temprano, yo creo que para mí, es, ay, es, es, es como estar del otro lado. Eh, en vacaciones siento que hago cosas que luego a veces, pues, pues, durante la semana no puedo hacer cuando mis hijos van a la escuela. Entonces, este, tengo ahorita planeado hacer una buena depuración en la parte del patio. Entonces, este, eh, quiero, quiero echarle ganas allá a la parte del patio. Tengo también cosas por ahí pendientes en la cochera. Necesito otra vez de nuevo volver a escombrar mi cochera. Y la parte de mi rinconcito, ahí esa parte donde yo me suelo maquillar, también la tengo muy abandonada. Entonces, bueno, lo bueno es que ya, ya en vacaciones voy a tener bastante, bastante tiempo de sobra para el paso ir haciendo esos proyectos que he estado, pues, ahora sí que procrastinando, chicas. Porque yo suelo ser así. Se me vienen de repente lluvias de ideas de cosas por hacer, pero luego las tiendo por, por dejar a un lado. Que digo, no, ya luego, otro día, pero, pues, bueno, en vacaciones echarle ganas, no hay pretexto. Este, y, pues, bueno, aquí en mi limpieza de mi estufa. Y, este, y, pues, gracias, gracias a las personas que se mantienen siempre fieles aquí a mi canal. Que están al pendiente de los videos que subo. También gracias a las personitas que se han contactado conmigo por, 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 más en privado. Sobre todo por Instagram. Que por ahí luego me, me preguntan. Core, ya te extraño. Haz video. O te estoy buscando, no has subido nada. Eh, pues, yo muy agradecida, chicas. De verdad que es muy correspondido. El, 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 es, es igual, es recíproco. Yo también, este, durante estos periodos, estos temporaditas que no podía yo hacer video, este, también las extrañaba. Fíjense que, inclusive fue para mí como una, una especie, eh, bien diferente. No sé, una, una, una cosa rara cuando en la primera semana que no subí video. Y que no estuve como muy al pendiente de, de los comentarios y de nada. Como que sí me sentía súper rara. Es como el desapego que a veces uno tiene. Cuando uno, eh, generalmente viene haciendo algo muy constante. Y de repente lo dejas de hacer. Sientes como ese desapego. Eh, esa añoranza. Pero, pues, bueno. Ya aquí de nuevo echándole ganas. Este, coméntenme si les gusta este video. Que, que este, que les gustaría ver. Ahorita yo les digo, estoy enfocada en que quiero echarle ganas a la parte de mi patio. Eh, sobre todo quiero hacerme un huertito. Con este, quiero ponerle como una parte de ahí de mi, de mi patio. Unas bardas, una bardita. Y rellenarla de piedras, arena, tierra, de lo que sea que me encuentre. Porque va a estar alguito grandecito. Y ahí pretendo cultivar cebolla, cilantro, este, chilitos. Este, ¿qué más? A ver, denme, denme ideas. Este, espinacas, acelgas. Todo ese tipo de cositas. Este, las quiero, quiero hacerme mi huertito. Porque además a Russell le gusta mucho eso de, de estar en, en, en pasar tiempo en, en el patio ahí. Es como su, su relax, su desestrés. Entonces, pues, eso es lo que quiero yo empezar a hacer. Entonces, también ya, este, por ahí, en las tardes, cuando mi esposo salga de trabajar. Y que quiera, ¿no? Sobre todo que quiera, porque luego a veces o está cansado o anda, por ejemplo, en sus, en sus business. Le llama a él en sus business de, de, de la venta de sus carros. Pues a veces, pues, no, no tiene, pues, tiempo, ¿verdad? Entonces, este, pero cuando tenga chance, pues, me lo voy a agarrar para que me le vaya haciendo cositas allá a la parte del jardín. Ya también quiero hacer una buena depuración. Tengo todavía bastante arena. Que de verdad no sé ni qué hacer con esa arena. Bueno, yo hasta con tal de acabarme esa arena, estaba inclusive pensando en comprar unos bultos de cemento y echársela allá afuera a la calle. O sea, al, a la banquetita. Pues no sé, pero ya me quiero acabar esa arena para tener más espacio y organizar bien mis rosales. Porque siento que cuando los planté, como que los planté nomás por plantarlos. Nunca pensando en una buena distribución en mi jardín. Entonces, por ejemplo, el rosal rojito que tengo está muy extendido ya. Ya lo he, este, podado y todo eso. Pero siento que no está bien ubicado. Entonces, pues, bueno. Ya estarán ustedes viendo esos videos, esos proyectos. Poco a poco, chicas. Porque yo soy, pues, les he dicho, de ese pensamiento de que Roma no se hizo en un solo día. Roma costó muchísimo tiempo para que fuera Roma. Entonces, pues, también, ¿no? Al paso, al paso, esas modificaciones y arreglitos para la casa. Y, pues, miren, chicas. Ya quedó mi estufa lavadita. Saben que me arrepiento de haber comprado a la vez esta estufa por la cuestión del espejo. Porque el espejo se llena, no sé, inclusive a veces, por ejemplo, tengo mi olla presto. Que cuando me pongo a cocer frijoles, se me tira el agua, los frijoles cuando se están cociendo. Y llega el liquidito hasta la parte del espejo de la estufa. Y, la verdad, cuesta mucho trabajo limpiar el espejo. Ay, no. Se los juro. O sea, sí se ve bonita e elegante. Pero es muy sucia la parte del espejo. Entonces, este... Ay, no. A veces hasta, inclusive, está mi estufa bien bonita, limpia, de la parte de arriba. Pero el espejo todo manchado. Ay, no. Pero, bueno. Este... Quería comprarme estufa... Estufa elegante. Pues, ni modo. Y, pues, bueno. Ahora sí yo me despido, chicas. Miren. Ya quedó mi estufita limpiecita. Mis trastes limpios. Mi cocina. Todo. Y, bueno. Nos vemos la próxima. Y se me cuidan. Bye. Bye.